Nos encontramos en el centro de operaciones y monitoreo del gobierno de Junín, ya que las autoridades de la Secretaría de Seguridad continúan con su política de acercamiento e interacción permanente con cada una de las instituciones de la ciudad en favor, para mencionar, para reforzar las políticas que llevan a cabo, para prevenir distintos tipos de delitos. El doctor Andrés Rosa nos acompaña. ¿Qué nos puede decir sobre este nuevo encuentro llevado a cabo con empresarios y fomentistas del barrio La Merced y por qué se produjo el mismo? Primero, contentos de recibir a Ricardo, Mauro, Jorge, la gente de la Sociedad de Fomento del Barrio La Merced, Ricardo como amigo, como empresario, un emprendedor importantísimo de la ciudad de Junín. Nos pone muy bien esta visita, poder mostrarle el trabajo que se hace de Raúl y todo el equipo y todos los compañeros del centro de monitoreo y poder trabajar en conjunto, que es lo que nosotros siempre alentamos. Cada vez que decimos que la seguridad es una construcción colectiva, tiene que ver con esto, con el compromiso de vecinos, de julinenses, a través de la Sociedad de Fomento, que acompañan permanentemente todas las iniciativas. Hoy Ricardo también viene con un tema que se puede enfocar de lo empresarial, de gente emprendedora, comprometida con la seguridad y que aporta ideas, no solo tecnologías, que también nos trajeron. Así que bienvenido, hay mucho para trabajar y desarrollar en conjunto y esto es una de las premisas que nos pide siempre nuestro Intendente, Pablo Petreca, el estar cerca, el trabajar en conjunto y que un empresario, un vecino a través de la Sociedad de Fomento pueda vivir seguro, tranquilo y se pueda dedicar a lo que realmente sabe y desea hacer. Quiero agradecer a la Sociedad de Fomento y al municipio Andrés Rosa. Había una urgente necesidad de brindar cobertura de monitoreo al barrio La Merced. El barrio La Merced se va a incorporar a los sectores monitoreados, que esto es prevención, es resguardo, es documentación, porque hemos estado viendo cómo se trabaja, la verdad, emocionado que Junín tenga un centro de monitoreo como este. Tenemos el privilegio y el orgullo de tener esto. Movidos por la Comisión de Fomento del barrio, que preside Mauro Fernández, empezamos a golpear puertas y a pedirles a los vecinos a ver quiénes podíamos colaborar para comprar cámaras, que se sumaran a las cámaras que también coloca el municipio, en un esfuerzo conjunto. Y bueno, aquí trajimos hoy las primeras dos cámaras de la última tecnología que utiliza monitoreo Junín. Y bueno, acá las entregamos, estamos hablando de cómo se van a instalar, cuándo, dónde, y nos mostraron cómo funciona esto, la verdad que nos va a dar un poco de tranquilidad. Ahora esto nos da la expectativa de que no va a ser tan fácil cometer ilícitos en el barrio La Merced. Y nos pone contentos, para eso estamos acá y agradecemos el esfuerzo conjunto. Estábamos recordando hace un ratito, el primer expediente que iniciamos y que particularmente me hice cargo yo de ese expediente para tener una cámara de videovigilancia en La Merced, fue en el año 2013 aproximadamente. Que después lo fuimos reflotando también, en el año 2016, ese expediente ha reflotado, lo pudimos hablar con Raúl, o Rico, y bueno, llegamos a este año 2022 en que podemos hacerlo realidad, tener las cámaras de videovigilancia. Con lo cual, bueno, esto ya viene de hace tiempo, y yo por lo particular siento una enorme satisfacción, porque se puede concretar, y un enorme agradecimiento también, agradecimiento a toda la Secretaría de Seguridad, a la figura de Andrés Rosa, acá de todo el equipo que está presente, a la gente de Marcelo, de Raúl, de Mario, todos los trabajadores del COM que hacen una tarea impresionante, recién acabamos de ver algunas muestras de esclarecimiento de ilícitos, al personal policial, y también un profundo agradecimiento a los privados, en este caso a Ricardo, de la firma Indelplaz, y a la familia Pasquinelli del encuentro, que fueron también los que posibilitaron que tengamos estas cámaras, que en colaboración con las cámaras que va a aportar el municipio, vamos a generar un espacio ya en La Merced y en toda la zona de influencia más seguro, de prevención de delitos, porque en definitiva la seguridad la hacemos entre todos, así que obviamente esperamos que esto se replica en otros barrios. Una clara decisión política del Intendente Municipal Pablo Petreca de fortalecer las políticas integrales de seguridad. En este contexto, hoy con Andrés, con Mario y con Raúl, en el Centro de Operaciones y Monitoreo, recibimos a los vecinos, a los referentes del barrio de La Merced. Para nosotros es un orgullo poder mostrar este Centro de Operaciones y Monitoreo que realmente es fundamental para la seguridad de los vecinos de Esgunino. Este es un programa de un esfuerzo mancomunado, es decir, entre los vecinos, entre el municipio como Estado, es fundamental que para la seguridad podamos aportar entre todos, y en este caso, para el barrio de La Merced. Gracias. 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 Gracias.